Todo es la oscuridad Todo es la oscuridad Mi muerto, mi propia, mi asombra letal Todo de nada, mi alma está Todo es la oscuridad Todo es la oscuridad Todo es la oscuridad De este litillo guardar Con el ala, la amarga, con el ala, el dolor Carpato, estoy No busquen por mi, no pueden controlar Con el dicho del hombre, que me hizo el cantón Carpato, firme, no hay que tratar Gol Ten ala, mi alma está Con el ala, mi alma está No busquen por mi, no hay que tratar Solo es la oscuridad, en cero, minuto, final, inmenso, mi propia, la sombra, la etan, ¡Solo es la oscuridad, solo es la oscuridad!